Sin pedo 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Sabes cuál es el pedo? Y eso lo saben ustedes wey Son fans del género Así las rolas que son como de power Sí necesitan mucha precisión Porque la precisión sí es parte De lo que le da la consistencia Y la razón a la rola El ser Tiene que ser preciso Sí Eso es lo que nos hace falta Un poquito Nomás como que cuadrarnos más Pero va a llegar un punto en el que lo vamos a hacer Conforme más la toquemos Y la que nos escuchemos Como que se va Es como un caldo wey Se empieza a incorporar A incorporar Si un caldito de pollo se lo deja así A vivir culero Pero ya después de 10, 15 años Bueno ya de que Jajaja Jajaja Ah yo quiero fumar 3 cigarrillos wey Yo no tengo cigarrillos Conviértete en cigarrillos Conviértete en mota Jajaja No esa no Conviértete en un mamoyo Jajaja No yo no tengo cigarrillos ya Pero yo quiero Si me voy a comprar una de esas de No yo no tengo cigarrillos No yo no 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 Me voy a hablar con la música Jajaja 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 Mexico City Connectión Jajaja 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 ¡Gracias! 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 ¡Así que metiste ahí como… ...y suena chido. Sí, porque hace la diferencia entre la primera parte y la segunda y creo que lo voy a hacer así, güey. Sí, sí, sí. Como que hubo ese pequeño cambio... Sí, me gustó mucho. Sí. Déjame ver cómo va, espérame. El normal es... Está difícil, güey. Está difícil, pero suena bien vergas, güey. Sí, sí se nota la diferencia, ¿no? Sí, sí se nota. ¿Eso sí lo aplico así? Sí, mejor. ¿La voy a aplicar así de ahora? Suena sabrosón. Ese güey suena sabrosón. La voy a hacer así ahora. Está acá chévere. Suena sabroso en ese güey. ¿Ese güey? Es la cumbia, güey. ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el álbum? No. 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 No, no. Está mojando en la carna. Batalla fluida, ¿no? Batalla fluida, ¿no? Ahí ya ve. Toma, toma. Toma, toma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.